Desde el mes de abril del año 2015, CONSOL desarrolla el programa Ruta del Conocimiento, el cual consiste en invitar a estudiantes de carreras afines a la construcción de vías para que recorran algunos frentes de obra y pongan en práctica los conocimientos adquiridos en clase. El año pasado, más de seis universidades asistieron a este programa. Tuvimos el CENA, tres Cenas, el CENA de Puerto Bochacá, que iniciamos grupo en abril, y tuvimos el CENA de Dorada, que cerramos con ellos, y el CENA de Puerto Berrío. Tuvimos también universidades como la Nacional y la Escuela de Ingenieros, que tiene especializaciones en Bogotá. Los estudiantes y docentes resaltan la importancia que tiene esta actividad para la vida académica y profesional. Es tener la experiencia de tener una empresa grande, que tiene una capacidad de infraestructura, de logística. En la aplicación de nuevas tecnologías en cuanto a lo del asfalto, que fue lo que nos causó mucha controversia respecto a que no es algo tan usado, y da respuesta a la necesidad de la causa de que acá son altas temperaturas. Entonces, el asfalto modificado con polímeros se ve que está dando buenos resultados. No se puede negar la importancia de este proyecto, tanto en longitud, costos, tipo de intervenciones y demás. Por tal razón, pues la escuela consideró pertinente generar el vínculo, y estimó prudente que sus estudiantes vinieran a conocerlo. Para el presente año, Consol continuará desarrollando el programa con universidades de todo el país. Para el año 2016 tenemos programadas 10 jornadas, la idea es traer un número aproximado de 230 personas participantes, y traer universidades, tenemos ya confirmado la UIS, Universidad Industrial de Santander. La construcción de la doble calzada ayuda a preparar mejores ingenieros y profesionales que en el futuro próximo se encargarán de adelantar estas obras en Colombia.